Buenos días, esto lo dejé para el día siguiente, estaba muy cansada de lo que hice fue ponerme una mascarilla de vinagre con una crema llamada Cercien que es buenísima porque tiene proteínas y el vinagre nos va a ayudar como a devolverle el pH del cabello decolorado entonces lo que hice fue mezclar un poquito esos ingredientes y me salió esta mezcla que bueno, ya no me queda casi nada porque todo me lo puse de este lado, del lado decolorado, me fui a dormir porque estaba super cansada y en la mañana me lo lavé, eso es todo entonces ahora lo que voy a hacer es ponerme este tinte rubio cenizo 7.1, el punto 1 nos va a ayudar a matizar los tonos naranjas del cabello entonces vamos a eso, lo que voy a hacer es que en las raíces, como les comentaba las raíces son calientes entonces accionan más rápido y para que no vaya a ver colores tan distintos, en las raíces voy a hacer una preparación de una parte de 7.1 con agua de 20 y de medios a puntas y en el resto del cabello voy a hacer una mezcla de 7.1 con agua de 30 como les digo, la misma cantidad de uno y del otro y por otro lado la mezcla con agua de 30 voy a mezclar muy bien esto mi lógica me dice que, empecemos por la parte más crítica, considero que las raíces estén de un muy buen color para lo que quiero hacer, en cambio los medios no tanto, están más naranjas así que voy a empezar por acá abajo se aplica un tinte como cualquier otro se lo van a ir separando y lo van a ir aplicando poco a poco voy a hacer lo mismo en todo el cabello aquí lo que voy a hacer es separar el cabello en partes finitas y voy a ir colocando el tinte 7.1 con el agua de 30 volúmenes recuerden que el de 30 volúmenes es para la parte de abajo porque lo tengo un poco más oscuro y el agua de 30 me va a ayudar a aclarar un poquito más el tono mientras está matizando voy a irlo colocando poco a poco como les comento, en secciones pequeñas para que haga efecto el producto en todo el cabello y no me vaya a dejar tantos parches por allí de cabello que no esté bien matizado fíjate como lo voy colocando y ya en la parte de abajo que ya lo coloqué ya está haciendo efecto rápidamente el producto voy a ir dividiendo y voy a hacer lo mismo en todo el cabello en las raíces voy a aplicar el mismo tinte pero no con agua de 30 sino con agua de 20 como lo están viendo en el video voy a irlo aplicando poco a poco en todas las raíces y ahora me voy a colocar una bolsa ustedes pueden ponerse un gorrito de baño lo que tengan a la mano para ayudar a que el calorcito como que concentre bien el químico y haga su efecto más rápido luego de que ya me lo apliqué por completo lo voy a dejar reposar una media hora para luego lavarlo y así es como queda el cabello les voy a mostrar aquí una imagen de como estaba antes y ahora la diferencia para mí que lo estoy viendo presencialmente es abismal y así queda el cabello luego del tinte 7.1 que es así como se bajan muchísimo los tonos naranjas en el cabello se ve mucho más aplacado más cenizo no tan naranja que era lo que yo estaba buscando que se vea así como más tranquilito y bueno chicos así me quedó el cabello luego del decolorante fíjense que sigue bastante manejable bastante sedoso de igual forma esto es un cabello que siempre hay que estar manteniendo con cremitas con hidratantes hacerse su pre-shampoo todo este tipo de cosas para que se mantenga en excelente estado pero aquí pueden ver la raíz ya está totalmente cubierta la parte de atrás que era la raya nueva fíjense que está bastante parecido el color no diría que 100% idéntico pero sí está bastante parecido y bueno ahora se me ve obviamente más largo la parte amarilla no es como antes estaba como que muy cortico y que se vea como poquito aquí ya se ve más cantidad que es lo que estaba buscando específicamente este planchado me lo hice con un experimento que estaba probando de ponerme el protector térmico estando el cabello mojado mojado empapado si quieres ver como resultó eso te lo voy a estar dando por aquí al lado lo grabé para ti para que pudieras ver esa experiencia y bueno tomar por ti misma si te gustaría probar la técnica o no nos vemos en ese video chao chao chau chau